Cuando comienza a clarear del plantel municipal Empujando un carretillo sale Sebastián Su instrumento es cojón convertido en canción Una pala y la paciencia y un poquito de ciencia Sebastián, entre la lluvia y el sol ha templado su valor Para soportar los años y los caños Sebastián, me asombra ver en tus ojos ese brillo de alegría Y de ganas de vivir Sebastián, don Sebastián Vamos a cambiar la vida para sanar tus heridas Sebastián, don Sebastián Hay que barrer otros caños que se han llenado de engaños Sebastián Cada día sale el sol iluminando una flor La flor de nuestros sueños La flor de la ilusión Más preguntas Sebastián ¿Será que no hay un lugar para que crezcan mis flores Y el sol les venga a cantar? Sebastián, vamos a ver si por fin Limpiamos este jardín Que el sol brilla de todos modos Para todos Sebastián Sebastián, tantos otros como tú Anhelan alcanzar la luz Hay que unir codo con codo Sebastián, don Sebastián Vamos a cambiar la vida para sanar tus heridas Sebastián, don Sebastián Hay que barrer otros caños que se han llenado de engaños Sebastián, don Sebastián Hay que unir codo con codo que el sol brilla para todos Sebastián, don Sebastián Vamos a cambiar la vida para sanar tus heridas Sebastián Sebastián Gracias por ver el video.